Esto no es apto para cardíacos, no, esto no es apto para cardíacos, no, no, no. ¡Prueba! A ver si soy de verdad del team. ¡Ay! Yo no sé si reír o llorar. Está muy horrible. Está muy horrible. Chicas, bienvenidas un día más al canal. Como pudieron ver, hoy tenemos a una seguidora que ya la conocen porque ya ha estado aquí en mi canal. Pero esta vez vamos a intercambiar los roles. Ella está súper, súper nerviosa. De los nervios. O sea, cuando tú la vienes a visitar a ella te dice ¿Por qué no me maquillas? Y yo nunca he maquillado a nadie, ¿qué consta? O sea, hay que a nadie. Ni a mí, hermana. No confía en mí. Así que vamos a ver qué tal va a quedar este maquillaje para Navidad. Hay que rezarle al niño Jesús. Que nos quede bien, niño Jesús, por favor. Ilumíname. Así que comencemos con el tutorial, mi seguidora. Que aparte es Team Bellas TV. Espero tener la oportunidad de próximamente tenerlas a todas. Pero comenzamos con Cristal. Así que vayan y síganla porque ella también está haciendo contenido exclusivo tanto para nuestro canal como para su canal. Pero ahora sí que comience el video, mi seguidora. Déjame aquí. ¿Qué es lo que dices tú en todos tus videos? Yo no sé nada. Bueno, lo primero que yo haría es preparar tu piel. Ok, yo tengo la piel muy seca, pero yo no sé si esto te funciona a ti. Si tú has visto mis videos, tú sabes lo que me funciona y que no me funciona. A ver si soy de verdad del team. Ajá. Me da miedo, en serio. No, no. No, pero esta... Ajá, sí, mejor. Me echas el pote. No. Ya, estoy de los nervios. Esto no es apto para cardíacos. No, esto no es apto para cardíacos. No, no, no. Si usted sufre de corazón, no maquilla rojo. Miren cómo me tienes toda roja. De los nervios. Ella sí tiene nervios de que te malogre la cara. Ok, yo te pondría lo que sea. Este poquito de crema. Para mí esto es nada. Yo te pondría un poquito acá. Un poquito acá. La nariz, no sé. Tú tienes zona T, creo. Un poquito. No. Usted maquille. Como que si fueses un maquillador profesional. Usted dijo, incorpórate Patrick. Ese maquilla hasta la Kim Kardashian. Así que... Ay, Dios mío. Yo usaría una booty blender. Haría en tu caso, porque como no es mi cara. Puedo borrar el desastre. O sea, primero vas con las cejas y después los ojos. Yo le voy a pintar las cejas. Tú sabes que yo me hice tatuajes en mis cejas porque yo no me las supe pintar nunca. O sea, yo nunca lo pude. No lo logré. No lo logré. Y te voy a pintar las cejas. Lloré. Niño Jesús, hazte el milagro. Primero hay que calentar el producto, mis bellas. Y comenzamos de acá, según Roxy. Ok, y te miro porque... Sí, porque esto está muy difícil. Lo vamos a hacer esto. Ay, Dios mío, Roxy. Que los nervios... Ya, no. No sé. Ay, qué bueno que es tu primera vez maquillando a alguien y a mí y en cámara. Ya voy a llorar. No quería que me vieras maquillarme. Imagínate, te volé una ceja. Me vas a matar. Porque esto es lo que tú dices, que con el lápiz se te pueden caer los pelitos. Por eso le espero una pomada. Ahorita ahí Roxy ve ella sin cejas. Le estoy depilando las cejas a Roxy con el lápiz porque estoy tan nerviosa. Así que por el bien de sus cejas voy a usar una pomada. O sea, ¿quién diría, Roxy, que la primera vez que yo vi uno de tus tutoriales y que yo empecé a seguir sus tutoriales y ver su historia y fui a tu curso de automaquillaje, yo algún día iba a estar haciendo esto. O sea, es demasiado... Como funciona la vida, es impresionante. Para que vea que nada es inalcanzable. Sí. No, nada. Nada es imposible. Me gusta, me gusta la forma. Ya termino entonces con las dos cejas y pasó algo. Estaba usando dos colores. Entonces esta siento que te quedó más clara que la otra. Y traté de repararla, pero ahora me da miedo de que quede más oscura. La voy a dejar así. Déjelo así y continúe con los ojos. Hay que colocar siempre una base para que el color se mantenga, quede hermoso. ¿Qué maquillaje me vas a hacer? De tus tutoriales. ¿Sabes cuál es mi favorito? Sí, lo sé. El de Victoria's Secret. Ese es mi favorito. Ese es mi favorito. Me encantaría hacerte ese, pero no escogí los mismos colores. Así que vamos a dejar volar la imaginación. Ok. Esto va a ser algo muy... Esto va a estar bueno. Esto va a estar bien extraño. Ok. No te de extraño porque yo veo tus tutoriales. Entonces. Aquí te vas a dar cuenta de qué tan difícil es maquillar mis ojos. Porque yo los tengo achinados. Y pareciera que fueran unos ojos muy grandes. Y yo creía que tenías la cuenca mucho más marcada. No tiene una cuenca marcada. Y pareciera que sí. Por eso es que tú tocas tanto esto para ver dónde está tu cuenca. Para podérmelo hacer. Porque mis ojos son bien achinados. Sí, lo son. O sea, si ustedes ven aquí, nada más verían este pedacito de cuenca. Sí. Pero lo tienes. Tienes la piel. O sea, de verdad que yo creía que si tenías una cuenca mucho más... Ok. Ahora necesito brochitas. Que nos enseña siempre Roxy que tenemos que colocar como una base. Entonces voy a usar un color que sea como claro dentro de todo esto. Para poder primero aplicar la base y después colocar las sombras de transición. Así que esto es lo difícil escoger. Voy a usar... Este se ve como muy clarito. Pero... Este se ve muy claro. Yo creo que... Será que uso el marroncito más oscuro. No sé. Voy a usar este más claro. Este es el que yo usaría en mi piel. O sea, como que hay una pequeña diferencia de tono. Oh, Dios. Todo el párpado. Voy a colocar sombra. Te lo eché todo encima. Todo el polvo encima. Terna. Que dice la experta. UV externa. Movimientos circulares. Y después movimientos de parabrisa. Parabrisa. Limpio parabrisa. Estás como los niñitos cuando... Cuando uno se aprende una lección. Dos más dos son cuatro. No, yo me voy a botar con todo. O sea, voy a volverme loca. Ya vi, estás utilizando un rojizo. Ya me voy a volver loca aquí. Te ensucía todo el ojo. Pareciera que te hubiesen dado un golpe. Vamos que estás salvable. Ay, Roxy Bella. No sabes las manos que caíste. Ella jugaba a las muñecas cuando chiquita. O sea, yo. Ay, Dios. ¿Qué es esto? Chicas del team. Chicas del team. Díganme, ¿qué debería hacer en este momento? Huye para siempre. 1-800, chicas del team Roxy Bella. Huye. El corrector para marcar la cuenca. Vamos. Ay. Zoom. Siempre retiren el exceso. Yo nunca. O sea, yo nunca me he hecho un maquillaje así yo misma. O sea, yo nunca me he marcado la cuenca, Roxy. Nunca. Y te voy a marcar la cuenca. Dale. Ay, ay, ay. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Vamos. Con el corrector. Y la brochita. Brochita. Ok. Cierra el ojo. Y comencemos. No, no, no. Yo nunca he hecho esto para mí. Y le estoy haciendo esta cuenca marcada a Roxy Bella. ¿Abre el párpado? Ok. Cierralo. Ajá. Ahí está. ¿Eso lo vi dónde? En el canal de Roxy Bella. No, yo nunca pasé ni dibujo técnico. Con eso te digo todo. Ok. Continúa. Y estoy practicando mi primer maquillaje y el de Roxy Bella. Y de paso te toca grabar después de esto. Exacto. No sabes lo que estás haciendo. Si voy a fracasar, fracasemos con todo. Ay, se fue hasta arriba. Íbamos mejor. Ahora no tanto. Ay, 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 ay. ¿Cómo limpio esto? ¿Qué hace Roxy Bella? ¿Qué haría Roxy Bella? ¡Ah! ¿Qué haría Roxy Bella? Yo no sé. ¿Cómo se repara eso? Chicas, el team. Chicas, el team. Ayuda, ayuda. Un 800. Ok. Se me pasó la mano. ¿Habrían combinado estas sombras locas? Jamás. La vida es un carnaval, amigas. Tú te lo tomaste muy en serio. No, me lo tomé extremadamente en serio. Listo. Devuélveme mi dinero. Pero es que falta el delineado de gato. ¿Qué? Ahora sí se puso bueno. ¿Qué hago? Cierra los ojos. ¿Cómo puedo morir mejor? ¿Así o así cuando lo vea? No, y esta cosa es tan... Yo no sé cómo tengo... Yo no sé. Yo muy rara vez me hago eso porque no tengo nada de párpado. ¿Por dónde empiezo, Roxy? Ayuda, Roxy Bella. Necesito apoyarme en algo. No, móntate encima de mí. Aquí encima de la silla. En el medio, voy a empezar. Ay, estoy tocando la pestaña. Ay, ay, ay. Yo nunca le he hecho delineado a nadie, Roxy. No me hagas esto, Roxy. Ay, llegó hasta allá. ¡No! ¡Roxy, no! ¡Esto es... ¡Ya metí las patas! ¡No! ¡Qué horrible quedó! ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Ya te quedó horrible? No. No, te quedó hasta abajo. Ya le delineé hasta debajo del agua. No, no puedo ni... Es que tú estás huyendo máscara de pestaña con delineado. Yo toqué las pestañas. ¿Por qué? ¡No! O sea, las maquilladoras se ganan ese dinero bien, bien sudado. Yo creo que te cayó hasta máscara de pestañas en la franelita. Te voy a tener que comprar otra. Yo como maquilladora, o sea, te tendría que comprar a ti la ropa de nuevo. En vez de ganar dinero, tienes que pagar. No, no, no. Esto no se cuenta y no se cree. Ay, no. No, no. Y yo no sé ni cómo voy a emparejar con el otro ojo. No, 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 no. No, no, no voy a agarrar. ¡Quiero llorar! Esto está horrible. Esto es mega feo. Este yo creo que quedó decente, pero este no. Este no, 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 no. Ella está pintando algo. Una casita. ¿Ya? No, esto está muy feo. Esto está muy feo. Azun, Azun. ¡No, cristal, escóndete! ¡Escóndete! Este fue el gato que huyó. O sea, este está salvable. Pero este, este me lo hizo a mí. Ok, me quedaría así el resto del video. Continúa, continúa. No. O sea, yo quiero que tú veas los manchones que tú tienes de delineado. ¡Mira por toda la cara! No, 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 no. ¡No! ¡Mira la mano! Voy a perfilarle la nariz a Roxy Bella. Comenzando por aquí. Las aletas de la nariz. Aquí. Se cubre. Y... ¿Ok? Tú sabes que en esta cara hay potencial. No veo bien. Ahora sí veo bien. Sí se puede. Esta cara sí se ha podido antes. ¡Ay, cubrí la mano! No, no, no. Cubrí mi cosa de gato. El delineado bueno lo cubrí. Estilo. Kim Kardashian. Ay, Dios mío. Ella hace un 3. O sea, ella no ha terminado. Ella no le tiene miedo a la vida. ¡No! Kim Kardashian hace un número 3 en su cachete. Vamos a ver. Claro, ella tiene una cara muy diferente. Pero ella hace esto. Hace este 3. Funcionará el Roxy Bella. Esto no parece un 3. Esto parece como la señal del euro. Hacía este Roxy Bella. Queríamos aprender algo. Bueno, pero estaba aprendiendo lo que no deben hacer con un cliente. Por ejemplo, ¿qué es lo que no se debería... De todas las cosas que estoy haciendo, ¿qué no debería hacer las chicas que están comenzando a maquillar a un cliente? Hablarle en la cara al cliente. ¡Ah! Es que por higiene la saliva que cae en el rostro. Otra de las cosas es las sombras que utilice siempre le echan alcohol para desinfectarlas. ¿Y qué otra cosa? Preguntarle al cliente qué tipo de piel es. Seca, grasa o normal. Porque de eso también va a depender la base que... Ella se yo sin difuminar. Entiéndanme, por favor. Ella no me dice nada. Me dejó, la clienta se va a ir. Se te pegó al ojo. Lo tienes rojo. Sí, te cayó a la pega. Dale, pon el otro. No, estás segura de lo que estás haciendo. Pon el otro. Ya voy a llorar. O sea, yo quiero que tú veas esto. A mí nunca, nunca, nunca me han salido lindas expresión aquí. Chapa, es de tu mano. Es de tu mano. Esa no es de edad. Es tu mano. Ya yo no sé qué sé en este punto. Ya yo quiero renunciar. Bueno, señores, última vez que pisé Houston. ¿Qué le pasó a Roxie y a ella? Van a decir las chicas. Tienes que decir, no fui yo. Fue Tete. Pégale, pégale que ella fue. Y ahora me tienes que decir todos los errores. No, me he comienzo desde cero. Se ve súper seco, ¿viste? Las arrugas. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Todo, todo. Fue porque te quité el producto. Se ven todas las líneas, ¿viste? Que tú no tienes líneas. No. O sea, ya sé que tengo, pero tú las resaltaste. Wow, pero es que mira esto. ¿Cómo se hace entonces para que no se vea la línea? Es que hiciste muchas cosas mal. Ok. Yo no quiero continuar. Yo voy a llorar en serio. ¿Por qué? Esto es muy feo. En serio, estoy llorando. Yo no sé si reír o llorar. Está muy horrible. Está muy feo. Pero es que ella está llorando. Está muy horrible. Yo no puedo parar. Yo no sé. Esto es como cuando dice, yo no sé si reír o llorar. Estoy llorando en serio, no puedo parar. Pero ¿por qué lloro? Porque está muy feo. No puedo parar de llorar. Pero ya cálmate, no está tan mal. No. Nada más que para esas 40 años. Y tiene 24. La envejece un poquito. Nada más 16 años. No, nada más que... El polvo translúcido nunca salió. Es que ¿para qué continuar? Llega un momento que tú dices ¿para qué continuar? Ya no hay nada que rescatar. Esto es lo que hay que hacer. Este es tu destino, Roxy. Ay, yo en serio estoy llorando. No puedo. Qué decepción. Qué decepción. Yo creí que iba a quedar mejor. Yo tenía más fe en mí misma. Tú sabes que... Yo creo en mí, yo sé que puedo. Hoy no fue. Hoy no fue el día. No, 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 no. No me voy a destruir. Todas te vamos a dar ánimo. No. Para que te dediques a otra cosa. No maquilles a nadie más. Ok. Sonríe bien. Te lo estoy haciendo muy abajo. Viste, te quedó demasiado abajo. Es más ánimo. Vamos. Ok. No paro de llorar, en serio. No puedo. Chicas, el team. Lo que le he hecho a Roxy Bella no tiene nombre. Mira que tú vas a grabar ahorita. Ahora es que lo usas. A ver. No. Tú estás muerta de la risa con esto. Con este desastre. Es que no, no, no. No te quedó choreta la boca ya. Usted continúa. Digna. Digna hasta el final. De verdad que yo empecé con muy buenas intenciones. Chicas, ya terminaste, ¿no? Bueno, sí. Se te chorreó un poquito. Se le chorreó un poquito más el labial. Ay, yo voy a... A mí se me va a... Yo voy a hacer un mega zoom. Ay, no, 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 no. Mira esto. Voy a hacer un zoom, chicas. Pero antes de hacer el zoom. Pasen por el canal de Cristal. Dele, en ánimo. Esta mujer lloró. Se le bajó la tensión. Se le vuelve a subir. Yo nunca había maquillado a alguien. No creo que lo vuelva a hacer. Ella prometió no volverlo a hacer. Pero cuando uno se maquilla a sí mismo, como que es diferente. Lo voy a dar zoom. Lo bueno es la intención y que veremos el avance en tus videos. ¿Verdad que sí? Eso espero. Ok, mega zoom. El labio te quedó horrible. Ok, vamos a comenzar. Cejas. Ahí están. Unas son de diferentes colores, pero ok. Las sombras. Yo creo que fue lo que mejor quedó. Y en lo que menos me tenía fe. Las pestañas. Una para el norte, otra para el sur. Se ven mis pestañas abajo, las otras arriba. Gasparín quedó boba. Los contornos, ¿qué tal? ¿Qué dices tú? Ay, no te... Creo que ahí no te pasé... No te los difuminé bien en el lado izquierdo. ¿Y las líneas? ¿Qué me hablas de? Pero te mostré el futuro. Así te vas a ver a los 50 años. Y los labios, así que ven a despedirte. No tengo cara para ver a nadie ya. Lo bueno es que me reí mucho. Uno debe verle el lado positivo a la vida, Roxy. Nos reímos mucho. Lo bueno es que nos reímos mucho en este video. Es la primera vez que maquille a alguien. Es tu primera vez maquillando a alguien. Y la última. Pero por lo menos yo me maquillo mejor a mí misma. Y bueno, de verdad, gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente en tu canal y en el team Bellas TV. Que es una experiencia tan bonita. Quiero llorar de nuevo. Son tantas emociones. Es vergüenza, es susto al verte así. Imagínate tú. ¿Qué te pasó? Y yo fui la culpable. Si tú no te vi, no eras así. ¿Qué te pasó? Y bueno, de verdad que después de toda esta experiencia, chicas, créanme que no lo hice con mala intención. Traté, traté, traté. Pero admiro mucho a las maquilladoras, Roxy. No sé cómo lo hacías en tus momentos de maquillar a otras personas. De verdad. Gracias por la oportunidad que me diste. No, gracias, gracias por maquillarme. No sé por qué confiaste en mí. Ya sabes que no se debe hacer. No, pero muy bonita con la experiencia y creo que mucha presión encima. Casi tres millones de presión. Casi. Vamos, tres millones. Sí, falta poco. Falta poco, chicas, falta poco. Pero no, muy feliz. Gracias por maquillarme. Sabes que no te voy a juzgar ni a ti ni a nadie por el maquillaje. Me reí mucho y ya pues. Ya pues. Ya. Ya, porque de aquí me lo quita. Así que bueno, chicas, gracias por ver este video, por reírse tanto con nosotras. Y ya saben que pueden conseguir todas las redes sociales como Cristal Cotrell, que también es parte del Team Bellas TV. Les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video donde sí les voy a enseñar a maquillarse ya. Pero ya saben lo que no deben hacer. Exacto. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.